sino también un poco criterios de eficiencia, es decir, pues vamos a tratar con lo mejor que tenemos a coste menor posible. Hay que darse cuenta que tenemos que hacer que el sistema sea también un poquito sostenible y entonces es un poco lo que nosotros estamos haciendo, pero que cuando el paciente recibe la terapia esa es una decisión que hemos tomado colegiadamente, no es solamente el capricho del reumatólogo que le está llevando y un poco todos somos responsables de alguna manera de ese tratamiento que le ponemos o el tratamiento que vamos a cambiar. He de decir una cosa anteriormente, porque he estado hoy hablando de terapia biológica, pero es que muchos pacientes van a no necesitar terapia biológica. La clave de diagnóstica y terapéutica de la artritis reumatoide es el diagnóstico muy, muy, muy precoz. Cuanto más precoz, mucho mejor. De hecho, nosotros tenemos habilitado una consulta que se llama de preartritis en aquellos pacientes que tienen ya alguna alteración a lo mejor analítica, que empiezan a traer algo de dolor pero no se aprecia todavía inflamación, para poder decir sí, sí, es una artritis que está iniciando y vamos a tratarla muy precozmente. Una vez dicho esto, casi el 90% de todos los pacientes van a recibir como primer tratamiento metrarexato, que todos conocéis bien y que es el tratamiento más eficaz para la artritis de inicio y conseguimos, como digo, que en el 90% de los casos los pacientes se mantengan bien. Y esto es importante porque el metrarexato, aunque a veces causa un poco de sensación de malestar el día que se le pone a alguno de los pacientes, sin embargo, es bastante inocuo para el resto del funcionamiento del sistema inmune. No favorece las infecciones, no favorece ningún otro tipo de patologías, siempre que uno se cuide y, pues eso, no beba alcohol y entonces el hígado se daña, etcétera, etcétera. Y siempre que se pueda mantener ese tipo de terapia, que nosotros llamamos de sintéticos convencionales, tanto el metraresato como la leflunomida, por ejemplo, también a veces la sulfasalacina, por ejemplo, en caso de deseo gestacional, pues eso sería la situación ideal. Una, porque estamos en el primer escalón de tratamiento y todavía, si las cosas no fueran bien, pues podríamos escalar más por esas escaleras y segundo, porque ya digo, en cuanto a patología que se pueda relacionar con la medicación, es menor, a pesar de que ya digo, a veces un poco de intolerancia, especialmente al día siguiente de ponerlo o de tomarlo, puede existir. Cuando esos tratamientos han fallado es cuando vamos a la terapia biológica, pero hay que tener en cuenta que cualquier terapia biológica, en general, unos son más, otros un poquito menos, pero todos ellos van a favorecer, por ejemplo, el problema principal secundario es la infección. La infección, básicamente de trato respiratorio, por lo tanto, pues tener rinitis, bronquitis o neumonía, es lo más frecuente, pero multiplica por cuatro cuando a una persona le prescribe un biológico la posibilidad de tener una infección. ¿Cómo combatimos eso? Bueno, pues teniendo una vigilancia muy estricta, ya sabéis que en nuestro hospital de día recibimos entre cada dos y tres meses a todos los pacientes que están con terapia biológica y cubren unos papelitos y se le hace un checklist. Todo eso que parece así inútil a veces, pues no, no es nada inútil, todo lo contrario. Nos ayuda a saber si estamos controlando bien la enfermedad y nos ayuda a saber si el paciente está cumpliendo bien con todas las normas que hacen que se prevenga algunas de las complicaciones del tratamiento con terapia biológica. Dicho esto, que es un poco como nosotros funcionamos en general, y esto es algo común, no solamente aquí en Santiago, o es común en general para cualquier servicio de reumatología, voy a empezar a contaros un poquito qué es lo que está pasando con las terapias biológicas, que es lo más nuevo. A lo mejor algún día tendríamos que hacer una monográfica de metrotexato y de lefronomida para que pudiéramos, en ese sentido, tener un diálogo y una mayor adherencia, que hablábamos hace un rato, pues de una mayor adherencia del tratamiento. Vamos a empezar por la artritis reumatoide. La artritis reumatoide, ¿qué novedades hay? Entonces, bueno, parece ya muy establecido, y creo que es así ya de forma definitiva, que de todos los antitnf, pues en el último trimestre del embarazo, como son proteínas, son inmunoglobulinas especialmente diseñadas para tratar la artritis reumatoide, pero todas ellas tienen un transportador que hace que pase de la sangre de la madre a través de la placenta al feto. Y por lo tanto, los niños, en el último trimestre del embarazo, van a recibir tratamiento si se le pone a la madre, excepto este tratamiento que es Certorizumab, y que es el que estamos usando cuando hay deseo gestacional y cuando hay embarazo, para que, como no pasa a través de la placenta, el niño no reciba medicación. No pasa nada si recibe esta medicación en general, pero hay que tenerlo en cuenta, porque si le vacunamos a los tres meses con virus vivos, por ejemplo, hay varias vacunas que se le ponen a los niños a los pocos meses de nacer, pueden tener todavía algo de medicación en su interior y hacer que respondan mal a esa vacunación en el sentido de que pueden desarrollar la infección. Les estamos pasando virus atenuados, pero estamos pasándole virus. Y por lo tanto, el Certorizumab es el medicamento que ahora mismo estamos utilizando en aquellas pacientes jóvenes que tienen deseo de quedarse embarazadas o que inician un embarazo. Probablemente el cambio más importante de estos últimos años, me refiero de tres años para acá aproximadamente, son los biosimilares. Los fármacos biológicos contra el TNF, que fueron inventados, nosotros pusimos el primer medicamento hace unos, no sé, en el año 98, o sea que hace ya 20 y algo años, y hay pacientes que todavía siguen con el mismo, pues tenían su patente y por lo tanto teníamos que usar eso, eran muy costosos y aunque han ido bajando un poquito el precio, realmente lo que ha irrumpido ahora mismo en el mercado son los biosimilares. Los biosimilares son el mismo medicamento, ahora que está de moda que las vacunas del COVID las apruebe la Agencia Europea del Medicamento, pues esto es lo mismo, los ha aprobado. La Agencia Europea del Medicamento como equivalentes en su eficacia, pero a un coste mucho menor. Como digo, ahí rebajan el coste, son igual de eficaces y hay esa autorización por la Agencia Europea del Medicamento. Esto va a hacer que dos cosas. Uno, podamos tratar con el mismo coste económico a mayor número de pacientes y dos, mantengamos la misma eficacia que manteníamos con los originales. Y yo creo que la tendencia próxima en los próximos meses y años va a ser el ir cambiando los medicamentos que eran originales, y aquí si queréis puedo dar nombres exactamente, pero por estos biosimilares que hace que al hospital le cueste menos, a todo el bolsillo de todos los ciudadanos nos cueste menos y sin embargo mantengamos la misma eficacia. Esto es una cosa que progresivamente va a ir cambiando y nosotros lo estamos intentando hacer de acuerdo siempre con el paciente. De acuerdo, le explicamos un poco qué consiste y le damos un consentimiento informado. Hemos empezado hace muy poco tiempo, pero probablemente iremos cambiando sobre todo a aquellos pacientes que llevan ya mucho tiempo en remisión y que no se corre el riesgo de que pueda cambiar la eficacia, etcétera, etcétera. Esto es uno, para mí probablemente en tratamientos para artiterromatoide con antitenefes sea lo más eficaz. Tengo ahí una pregunta de Josefina Conde. Luego voy a hablar de eso, Josefina, de ese tipo de biológicos. No son exactamente biológicos, pero bueno, ya lo explicaré. El segundo es Abatacev, Abatacev, que el nombre comercial es Horencia, no tiene ningún biosimilar ahora mismo y por lo tanto existe tanto en forma intravenosa como en forma subcutánea. En nuestro servicio probablemente la mayoría de los pacientes lo reciben por vía intravenosa porque fue el que primero apareció en el mercado y hemos mantenido a los pacientes que les ha ido bien pues hemos mantenido ese mismo tratamiento por vía intravenosa. Las infecciones repetidas, por ejemplo, mujeres que tienen infecciones de orina con frecuencia y tal, sería el tratamiento ideal porque favorece menos la infección que los antitenefes y además se haya, digamos, demostrado que parece que es eficaz para aquellos pacientes que tienen una afectación del pulmón por artiterromatoide. La afectación del pulmón por artiterromatoide es muy silente muchas veces. Nosotros hemos ahora diseñado de dos años para acá una manera de intentar detectarlo precozmente y de hecho algunas artiterromatoides de las nuevas, sobre todo de las que han sido diagnosticadas recientemente verán que les mandan a hacer pruebas de función respiratoria, eso de soplar y todo eso sirve un poco para detectar precozmente si puede haber afectación pulmonar en el futuro y en estos pacientes es en los que estaría especialmente indicado el uso de orencia. Después está el rituximab. El rituximab también, al igual que otros, que los antitenefes han aparecido varios biosimilares en el mercado, mucho más baratos, igualmente eficaces y están especialmente indicados en pacientes que no han respondido bien a los antitenefes, sobre todo aquellos que tienen dos marcadores en los análisis de sangre, que es tener el factor reumatoide positivo y que tienen unos anticuerpos que llamamos nosotros antipéptidos titulinados también positivos. Estos pacientes, y si además están en tratamiento con leflunomida, con adaba, y no han respondido suficientemente bien, sería el caso idóneo para tratar con rituximab. Es el único medicamento en el que debemos de ser muy cuidadosos con el COVID. Hay que intentar separar, salvo que sea muy necesario, intentar separar su administración con la vacuna y con la posibilidad de infección por COVID. Porque lo que hace este medicamento es debilitar las defensas de un tipo de linfocitos que se llaman linfocitos B, que son los linfocitos donde está la memoria para atacar a los virus. Entonces, en este sentido, es el único medicamento en que todas las agencias y todas las sociedades científicas de reumatología en todo el mundo nos indica que tenemos que ser muy precavidos en su uso en tiempos de COVID. Tenemos una estrategia en este sentido, por ejemplo, los que tienen que iniciarlo, le damos un par de semanas por lo menos para que se vacunen antes de COVID, para que generen suficientes anticuerpos contra el COVID antes de poner el tratamiento. En aquellos pacientes que lo han puesto y que podría estar activo todavía el efecto del medicamento, tenerlos bien vigilados. Y ya digo, usamos sobre todo en esos pacientes que, oye, pues han tomado Humira o que han tomado Inflisimab o que como antitenefisis no han respondido suficientemente bien y si además tienen factor remoto de positivo y anticcp, llamamos nosotros otros anticuerpos positivos, sería especial. Tiene una ventaja y es que se pone aproximadamente cada seis meses, cierto que hay que ir al hospital a ponerse un intravenoso cada seis meses, pero durante seis meses después ya no hace falta en principio repetir la dosis. Y aunque lo ponemos intravenoso, está ahora mismo en ensayo clínico, el mismo fármaco, pero ya de forma subcutánea, con otro tipo de pauta diferente que es un poco más incómoda porque hay que ponerlo más veces, pero se podría poner subcutáneo. Tanto el rituximab como el inflisimab o el inflectra que se está poniendo son anticuerpos monoclonales, que así se llaman para la artritis reumatoide, que tienen un poquito en la molécula, un poquito de la forma en que se fabrican, un poquito de inmunoglobulina de ratón y por lo tanto, al no ser humano de todo, pues pueden generar a veces reacciones infusionales pequeñas. En general no solemos tener más de a lo mejor una o dos al año, pero después de a lo mejor tres o cuatro mil tratamientos es muy poco, pero sí que estamos, bueno, hay unas pautas para su administración y se toman los controles muy frecuentemente durante la infusión, etcétera, etcétera, pero nada más. Eso para mí es uno de los grandes fármacos, uno de los grandes descubrimientos y se utiliza también para este fármaco, rituximab, para tratamiento de algún tipo de linfoma. Y después están el tocilizumab y el serinumab, son antagonistas de una interleuquina. Las interleuquinas son, o citoquinas también se llaman, son sustancias químicas que fabrican las células del sistema inmune para comunicarse entre sí y activarse. Y son a veces responsables directamente del daño que se produce en las articulaciones. Entonces lo que hacen los medicamentos biológicos son básicamente neutralizarlas, evitar que estimulen a las células para que se activen, porque los bloquean, se pegan ellos y los bloquean y por lo tanto hay una falta de respuesta inmune una vez que han sido bloqueados. Bueno, pues estos medicamentos antagonizan una citoquina que se llama la interleuquina 6. Están especialmente indicados, y así lo hacemos, en aquellos pacientes que tienen en su enfermedad algunos componentes de tipo general, no solamente articulares. Fatiga, cansancio, fiebre, anemia, todas estas cosas que tienen este tipo de pacientes, que es una forma de artritis reumatoide muy particular, con mucha respuesta de todo el sistema, de todo el organismo, serían los especialmente indicados, y así lo hacemos. Tienen además una particularidad, si es que tocilizumab ahora mismo, que se llama el nombre comercial en España, Roac-Tenra, y no hay biosimilar, y de salilumab tampoco hay biosimilar, tienen una particularidad, es que acaba de ser el tocilizumab autorizado por la Agencia Europea del Medicamento para tratar el COVID grave, ese COVID que entra en la UCI. Porque en ese COVID grave, la suelta o la secreción de interleuquina 6 es muy alta, y lo que hacen estos medicamentos es bloquear al receptor de esa interleuquina. Y luego, hablando un poco de lo que preguntaba ahí en el chat Josefina, pues están los similores de Jack. Esto es una innovación de unos años para acá. Nosotros tenemos experiencia más de 10 años ya con estos fármacos, primero en un ensayo clínico y después ya como comerciales. Y a ver cómo lo explico de una forma sencilla. Nosotros cuando antagonizamos o combatimos o bloqueamos estas citoquinas, lo hacemos o bien cuando la citoquina va circulando por la sangre de los individuos o bien cuando se va a pegar a las células para activarlas. Lo que hacen estos individuos del Jack es bloquear directamente lo que ya bloqueaban los otros medicamentos, pero ya a nivel intracelular. Es decir, el medicamento tocilizumab, por ejemplo, llega, bloquea al receptor de la interleuquina 6, la interleuquina 6, no da señal a la célula para que se active. Lo que hacen estos medicamentos es, no hace falta que vaya por ahí a la superficie, sino que lo bloquean directamente en un receptor que bloquea varias cosas a la vez. No solo la interleuquina 6, sino otras muchas cosas. Entonces bloquea unos productos celulares a nivel del núcleo. El núcleo de las células es el que manda órdenes de su DNA para que se fabriquen productos proinflamatorios. Y ahí es donde estos medicamentos lo bloquean. Son moléculas pequeñitas por vía oral que tienen una vida media muy corta, habitualmente horas nada más, pero que son muy rápidamente eficaces. Es decir, uno a las 48 horas de empezar la medicación puede ya notar beneficio, sobre todo en cuanto al dolor. Y también es cierto que si uno se salta una semana a su puesta, pues enseguida pierde la eficacia del medicamento. Por eso digo ahí que están indicados en pacientes en los que la artes cruza con inflamación, pero sobre todo con mucho dolor, y que no hayan respondido sobre todo a los anteriores. Es como se están usando, básicamente, aunque se pueden usar en primera línea. Pero tener en cuenta que, por ejemplo, en artritis reumatoide, y os voy a hablar de lo que nosotros llamamos eficiencia, es decir, que tenemos que ser muy eficaces en el control de la artritis, pero al menor coste posible, tanto en efectos secundarios como en efectos económicos, digamos. Entonces, pues hoy en día un anti-TNF biosimilar puede estar costando alrededor de ya 2.000 euros al año. Cuando hace 10 años el más barato costaba 10.000 euros al año. Y un inhibidor de ya, pues anda alrededor de los 6.000-7.000 euros al año. ¿De acuerdo? Y lo tenemos un poco reservado para aquellos pacientes en los que, una vez vistas todas estas características que os he contado, pues ha fracasado de alguna manera, no ha sido capaz de controlar del todo la enfermedad, y lo hacemos así. Pero también aquellos pacientes en los que, pues, tienen problemas, por ejemplo, para ponerse inyecciones subcutáneas, porque están anticoagulados, y entonces, pues, si están anticoagulados a dosis muy altas, van a hacer hematomas cada vez que se pinchen. Por ejemplo, esa es una de ellas. Otras, pues, porque no toleran bien metrotexato, y entonces, pues, algunos de estos inhibidores de ya son eficaces, a pesar de que, o casi igual de eficaces, a pesar de que no haya metrotexato, etc. Hay varios de ellos, y en este momento comercializados en España, hay tres y uno a puntito de salir, o sea, que van a ser en este momento sobre cuatro fármacos de este tipo, son todos por pastilla, vía oral. Nosotros, a pesar de que eso sea así, los hemos considerado como un biológico más, y todos los pacientes que están con este tipo de terapia les sometemos a los mismos controles, en el hospital de día también, como si estuvieran con un fármaco inyectable, tanto intravenoso como subcutáneo. Luego me preguntáis cosas si queréis en este sentido. Esto en cuanto a artritis reumatoide, después en cuanto a artritis oriásica, los antitnfes, lo mismo que la artritis reumatoide, siguen siendo la elección inicial. La mayoría de los pacientes va a responder bien, tanto la psoriasis en la piel, como la artritis oriásica, y siguen siendo la elección inicial, por menor efecto secundario, por eficacia en general. Pero de unos años para acá han surgido otros nuevos medicamentos, que son de tres tipos, básicamente. Uno se antagoniza a esas citoquinas que yo os digo, pues hay una que se llama la IL-17. La IL-17 no es muy relevante en la artritis reumatoide, y los primeros intentos de usarla en la artritis reumatoide fracasaron, por eso no se usan en artritis reumatoide, pero sí en artritis oriásica. Son muy eficaces para la piel, son muy eficaces para disminuir la psoriasis en las uñas, son muy eficaces para disminuir la inflamación de los tendones. Y en este momento, los dos más veteranos que hay comercializados, son uno que se llama Secukinumab, os sonará a los que estáis con él, se llama Cosentix, y el Exekizumab, que el nombre comercial es TALS. Y ahora mismo estamos disponiendo, o también en ensayo clínico, de al menos cuatro moléculas más que van en esta línea de inhibir la actuación de esa proteína, de esa citoquina, que es la interleuquina 17. De manera que, aparte de esos que están ya comercializados y ya hay un camino recorrido, pues hay varios más en ensayo clínico que probablemente van en el sentido de cada vez ser más potentes en cuanto a la inhibición de la interleuquina 17 y al mismo tiempo tener menos efectos secundarios. Problemas con estos medicamentos favorecen un poco la infección por hongos, al igual que los antitenefitos, los que hemos visto anteriormente, sabéis que tenemos que escrutar que no haya tuberculosis latente, es decir, que no nos haya padecido una tuberculosis sin síntomas clínicos y que se pueda reactivar. Y después, pues, algunos de ellos se ha pensado que pueden estar influenciando. Muchos pacientes con artropatía psoriasica desarrollan al cabo de algunos años también inflamación intestinal y podrían favorecer la inflamación intestinal. Por lo tanto, hay que personalizar al tipo de paciente al que se le da este tipo de tratamiento. Normalmente lo usamos después de que haya habido un fracaso terapéutico en el sentido de que haya una cierta ineficacia cuando se ha usado de primera línea un antitenef original o biosimilar. Hay ahora nuevas moléculas que antagonizan a otra citoquina que es un eje de citoquinas. Son dos que se relacionan entre sí que es la 12 y la 23. Y Ustequinoab es el más veterano. Tiene quizás algo menos de potencia para tratar la artritis que otros que controlan la interleuquina 17. Pero también se está usando para aquellos pacientes que tienen asociado una enfermedad intestinal inflamatoria. Y va a salir al mercado yo creo que ahora a principios de este año que viene este GUSEL-CUMAP y que todavía aparte de tener la indicación de artropatía psoriasica está buscando más indicaciones. Por ejemplo, la artropatía psoriasica en los niños. Y está en ensayo clínico. Nosotros tenemos ensayos clínicos ahora mismo activos con GUSEL-CUMAP con buenos resultados. Y también los seguidores de la YAQ que se usan para la artritis reumatoide también van bien en artritis psoriasica. Tanto mejora la artritis como la piel. Son por vía oral. ¿Y a quiénes los destinamos? Pues probablemente a aquellos en los que no ha ido bien la inhibición con anti-TNF y con IL-17. No es que haya una recomendación de usar uno primero u otro pero en general lo que estamos haciendo es usar primero un anti-TNF si no va bien un anti-IL-17 y si no va bien un inhibidor de YAQ. Decir que no hay grandes diferencias en la eficacia entre usar unos y otros simplemente que hay pacientes que van a tener más expresión de una inflamación mediada por una cosa o por otra y como eso no lo podemos saber porque no tenemos una prueba analítica que nos lo diga pues lo que hacemos es iniciar con anti-TNF que es el que globalmente va a mejorar todo y si no va bien pues probamos con las otras dianas. y al final no va a ser un cuarto de hora porque sigo hablando bueno después estaría la espondilitis anquilosante y la espondilitis anquilosante es la enfermedad ahora mismo que está quizás un pelín más huérfana en cuanto a opciones terapéuticas mientras que la artesia reumatoide tenemos varias zonas donde nosotros trabajar en espondilitis no hay tantos sigue siendo los anti-TNF pues lo sé Ifliximapu Mira Tanercep etcétera etcétera los de elección inicial vuelvo a decir que los biosimilares han irrumpido en el mercado han rebajado los costes son igual de eficaces y ahora mismo pues cuando decidimos tratar con anti-TNF echamos mano de un biosimilar básicamente por eso porque es igual de eficacia es mucho más barato si no funcionan bien los dos antagonistas de la interleuquina de la citoquina 17 secukinumab y sekizumab que son los que os he dicho antes cosentis y tal son los que serían alternativa y también empieza ahora a autorizarse pero son cosas de este año prácticamente los inhibidores de YAC no todos solamente tienen indicación ahora mismo dos de ellos que son el TOFA que es el más antiguo de los inhibidores de la YAC y el Dupa 17 tengo que decir que los inhibidores de la YAC tienen cuando yo digo vamos a inhibir la IL-17 inhibo la IL-17 punto pero cuando inhibo una de las YAC estoy inhibiendo o sea bloqueando de alguna manera algunas de las acciones del sistema inmune que me vienen muy bien porque participan en la inflamación pero también inhibo alguna de las otras acciones que tienen por medio de este sistema de transmisión celular de órdenes pues inhibo otras cosas que no me vienen tan bien que yo no las busco por ejemplo algunas YAC tienen efecto sobre la generación de glóbulos rojos y entonces son capaces de provocar un poco de anemia o inhibo por ejemplo pues algunos de los elementos que son capaces de bloquear la posibilidad de tener coágulos y por lo tanto pues las personas que tienen más facilidad para tener trombosis de una vena porque tienen muchas marices o cosas por el estilo pues tampoco me vienen muy bien por eso estos fármacos hay que elegirlos muy muy bien para aquellos pacientes que no habiendo respondido a lo anterior no tengan esos factores de riesgo otro factor de riesgo son también las infecciones o sea de esto no se salva ninguno incluido estos ¿qué pasa? que algunos de estos seguidores de ella pues trabajan sobre trabajan sobre la capacidad que tiene el organismo para defendernos de las infecciones por virus especialmente por los virus de la familia de los herpes zóster sabéis lo que es el herpes zóster esa infección que normalmente ocurre alrededor de una raíz nerviosa que produce como unas ampollas y se suele dar alrededor de las costillas etcétera pues inhiben un poco la facilidad que tiene el organismo para defenderse de esto y multiplicar entre cuatro y seis veces la posibilidad de tener una infección destitiva por eso son un paciente que tiene que ir a este tipo de inhibidores de YAC tiene que ser un paciente bien elegido que no haya respondido a lo mejor a la anterior y que no tenga tanta facilidad pues para tener pues anemia trombosis venosa infecciones por zoste por ejemplo si he tenido anteriores infecciones por herpes pues va a tener más facilidad para repetir esa infección ¿de acuerdo? ¿qué otras enfermedades? porque siempre nos basamos solo en artritis pues nosotros sabéis que tenemos una unidad de ensayos clínicos que probablemente está entre los tres hospitales de España que más ensayos clínicos tenemos porque tenemos además una unidad dedicada específicamente a ello muchos de los que frecundáis el hospital de día conocéis a nuestras enfermeras que trabajan con pacientes en ensayos clínicos Yolanda Susana y pues ahora mismo tenemos ensayos clínicos para lupus lupus era una franza muy huérfana de fármacos nuevos desde hace más de 20 años ahora mismo hay como cuatro nuevos tratamientos para contener la enfermedad lúpica y en eso estamos también para una enfermedad que no es muy frecuente que se llama arteritis de células gigantes es una enfermedad que inflama las arterias pequeñas que van a la cabeza pero también cualquier otra arteria del organismo ocurre sobre todo en gente mayor de 70 años y hasta ahora también era una enfermedad que dependía prácticamente solo de corticoides ahora mismo estamos ensayando fármacos nuevos para esto y también la artrosis que sabéis que es una frase un poco huérfana también de medicamentos porque quitando los antiinflamatorios y los analgésicos poco más se hacía no bueno un poco eficaz podía ser la glucosamina y cosas estas pues ahora mismo hay en marcha ensayos clínicos para medicamentos que tratan la artrosis unos van dirigidos a quitar el dolor directamente de la artrosis no tanto la progresión y otros están destinados a proteger el cartílago y yo creo que nada más estoy aquí para que me preguntéis lo que queráis Josefina ya he visto que sí es como funcionamos en nuestro servicio no es una manera homogénea de funcionar a ver yo diría que nuestro servicio tiene facilidades dos facilidades básicamente una que hacemos una estrategia que ya lo mencionaba cuando hablamos eso de la adherencia el otro día y es que cuando un paciente tiene artritis tratamos de seguirle muy estrechamente no es un paciente que le dijimos tiene artritis tomes eso y vuelva dentro de un año eso es muy importante porque así vamos haciendo cambios en el tratamiento si no hay respuesta y también al revés es decir una de las cosas por las que nuestro servicio no tiene muchos ingresos por infecciones en pacientes con terapia biológica es porque enseguida que vemos buena respuesta muchas veces lo que hacemos es los médicos de reumatología usamos la palabra optimización es decir utilizar la menor dosis posible del biológico que mantenga al paciente en remisión y esto probablemente hace que disminuyan grandemente los efectos secundarios por lo tanto tener un buen control muy cercano al paciente verle muchas veces si no es directamente si a través de la consulta de enfermería y tener contacto como va la enfermedad es una ventaja y la otra es esa que usamos las dosis mínimas necesarias para mantener a los pacientes bien Santi mi abuela tiene artritis reumatoide como yo que tengo 47 años bueno la artritis reumatoide es una enfermedad genética pero no es una enfermedad genética hereditaria porque están implicados casi 100 genes diferentes y tiene que darse una combinación de ellos para tener la enfermedad de manera que es un programa matemático y estadístico si tu abuela tenía imagínate 10 y tenía una artritis reumatoide tú has tenido que dar esos mismos 10 o 12 o 15 que te favorecen en eso no depende de un solo gen esto no es como eso que estudiabas en el cole de los guisantes amarillos y tal y los guisantes verdes no no es un poco más complicado una persona que tiene artritis reumatoide la posibilidad de que un descendiente tenga artritis reumatoide oscila entre cero y cuatro veces más que una persona que no tenga ese antecedente o sea que no es habitual que miembros de una misma familia tengan todos artritis reumatoide no es habitual pero si es más frecuente que en aquellos en aquellas personas que no tienen antecedentes de artritis reumatoide tengo dos personas con la mano levantada doctor Conchi puedes activar tu micro y hacer la pregunta por favor hola Concha creo que no ah está ocupada yo Gil puedes puedes hacer tu ahí en el chat una pregunta un segundito de nada leo lo del chat adelante quería saber si hay algún factor en la analítica que mide la remisión o mejoría cuando se está usando el metotoxato y además que tiempo estimado consideráis los médicos que es prudente o como medida como media para pasar el metotoxato a un biológico sí todo eso está muy establecido hay varias medidas a nivel mundial para hacerlo nosotros usamos las dos que se utilizan en Europa habitualmente y que las obtenemos a partir de la velocidad de sedimentación globular de la analítica y la proteína C reactiva que son dos marcadores de inflamación la obtenemos por el número de articulaciones inflamadas y la obtenemos por la opinión global del paciente de cómo va su enfermedad se puede hacer un cálculo imaginario digamos de alguna manera un cálculo digamos de experiencia del médico se puede hacer incluso matemáticamente usando una medida que se llama DAS28 los pacientes que ya están en biológico veréis que para que midamos su eficacia traen unos papelitos cubiertos allí al hospital de día donde marcan unas escalas y tal y después sobre eso nosotros usamos los análisis y hacemos un cálculo y ese cálculo nos indica que por encima de determinado valor necesitaría biológico necesitaría aumentar la dosis del biológico necesitaría cambiar de biológico o en el caso de solo metro necesitaría entrar en terapia biológica es decir que el criterio es número de articulaciones inflamadas y dolorosas la velocidad de sedimentación glugural y la PCR la proteíncia reactiva y la opinión global del paciente estoy mal me siento con mucha rigidez por la mañana de más de una hora etcétera etcétera vale doctor perdón como tenemos gente de distintas zonas del país este tipo de procedimientos lo hacemos se hacen en casi todos los hospitales de España sí son guías de práctica clínica que son comunes tanto en Europa como en Estados Unidos hay algunas pequeñas diferencias en la aplicación de unas en un país o en un continente respecto al otro pero esas diferencias se ha demostrado con estudios ensayos clínicos etcétera etcétera que son equivalentes o sea que depende un poco del sistema que utilice cada uno que nosotros por ejemplo lo tenemos informatizado y entonces pues dependiendo de ese sistema informatizado pero sí se hace vale muy bien Concha Martín ahora creo que si podrías hacer la pregunta hola buenas tardes buenas tardes hola mira quería preguntarle doctor Mera porque yo leí que estaban que había ensayos con estimulación del nervio vago para solucionar un poco la artritis reumatoide yo no sé si eso es muy fiable o es una cosa que alguien se inventó bueno esto depende a ver internet ha venido para favorecer muchas cosas pero para perjudicar otras muchas yo creo que en estas enfermedades que son muy prevalentes las reumáticas ocupan una alta proporción de la población y hay muchísimo charlatán muchísimo charlatán bueno pues nada la artritis reumatoide igual que estas otras enfermedades que hemos hablado son enfermedades del sistema inmunológico básicamente en dos palabras es una persona hereda la capacidad para tener artritis y en un momento determinado de su vida algún estímulo que desconocemos en parte pero que en otra parte sí conocemos por ejemplo fumar por ejemplo tener enfermedad en la boca con determinados gérmenes en las encías por ejemplo tener obesidad por ejemplo tener un consumo de sal excesivo etcétera desencadenan en ese terreno de predisposición el que aparezca una inflamación inicialmente es una inflamación pequeñita que precede en años a la inflamación gorda donde ya el paciente nota las articulaciones hinchadas como 10 años antes de que empiece un artritis reumatoide ya se pueden detectar cambios en el sistema inmunológico que predicen que va a aparecer un artritis reumatoide y una vez que aparece el artritis reumatoide o cualquier otra enfermedad inflamatoria lo que hay que hacer es contener al sistema inmune lo que hace el sistema inmunitario es atacarnos a nosotros mismos cuando tenemos la enfermedad y nuestro truco porque no hemos aprendido otro de momento es vamos a hacer que el sistema inmune de esta persona no esté tan activo pero también vamos a hacer que tenga suficiente sistema inmune para que no fallezca de una infección porque no tiene defensas jugar en ese equilibrio es nuestro trabajo y este trabajo es lo que nos ocupa la cabeza las publicaciones científicas etcétera etcétera todo lo demás es charlatanería no hay un medicamento fantástico que no hayamos descubierto me refiero a esas cosas que salen por ahí de por ejemplo yo trato el COVID tomándome lejía de cosas por el estilo ¿no? Pues muchas gracias Gracias Concha Joji Glenar Hola buenas tardes Buenas tardes Mira yo soy paciente con poliartritis crónica hace cuatro años y mi cuerpo ha rechazado todos los medicamentos hace un año toleré mucho el tratamiento biológico el varitisinib era una pastilla de cuatro miligramos pero una vez este año al ponerme la vacuna Pfizer la segunda vacuna fue un retroceso increíble fue como retroceder al principio de la artritis reumatoide y llevo ya nueve meses intentando estabilizar y podría decir que podría decir todavía no voy a decir que estoy muy bien que ahora me estoy aplicando orencia de 125 está como que otra vez volviéndome a estabilizar a no sentir tanto dolor tanta inflamación hablamos de mi pregunta es ¿es recomendable una tercera dosis por lo del COVID? yo creo que desde el punto de vista científico no te podría responder pero mi personal opinión es que sí que sí que vale la pena la vacuna el COVID puede matar esto está claro y no hace falta más que ver la estadística la artritis puede estar más o menos activa pero en general no mata eso sería una razón poderosa dos todavía desconocemos muchas cosas de cómo el COVID influye en nuestro sistema inmune muchas cosas ¿por qué pacientes lo pasa que es asintomático y por qué pacientes ingresen en la UCI con una neumonía grave es todavía algo que desconocemos algo que tiene que ver mucho con la carga vial es decir que si tenemos mil virus en vez de cien pues seguramente nos pondremos más malitos pero ¿por qué nuestro sistema inmune reacciona de una manera diferente una persona de otra ante el COVID es todavía una incógnita y ojalá se descubra pronto porque tendríamos una de las claves del tratamiento entonces dicho esto varicitinib está autorizado en Estados Unidos para el tratamiento del COVID es decir el varicitinib tiene su molécula es capaz de bloquear la penetración del virus en las células endoteliales que son las células del sistema respiratorio y lo bloquea de manera que impide su transmisión a otras zonas del organismo en los ensayos clínicos que hay con COVID y varicitinib se ha demostrado que disminuye entre un 10 y un 15% la mortalidad cifras pequeñas pero no tenemos otra cosa es decir para el COVID no tenemos grandes cosas excepto los corticoides que parece que son lo más eficaz pero yo me acuerdo todavía en la primera ola todo el mundo se tomaba su cloroquina pensando que esa era la maravilla de las maravillas y hoy se ha demostrado que la cloroquina no servía para nadie y algunos incluso les podía empeorar el COVID yo mi recomendación es si ha empeorado la enfermedad independientemente del COVID con varicitinib vamos a considerar que es un fracaso terapéutico dos vamos a cambiar de diana terapéutica que es lo que se suele hacer es decir hoy en día que tenemos un arsenal muy grande de fármacos pues vamos a intentar dirigir ahora nuestra mirada hacia otra diana el varicitinib va hacia una diana bueno pues me parece bien Avatacep estamos dirigidos contra los linfocitos T que además no son muy importantes en el COVID Avatacep ha habido dos posturas oficiales diría yo en las en las sociedades científicas de reumatología al principio se decía que podía favorecer un poco el COVID más grave pero hoy en día parece que está en este otro lado de que parece que puede beneficiar a los pacientes con COVID entonces mi idea es te vacunas la situación ideal hubiera sido ver cuántos cuántos con un test antígenos qué nivel de anticuerpos tienes eso sería ideal porque si tienes un nivel de anticuerpos muy alto a lo mejor no hacía falta vacunarte pero esto desde el punto de vista social desde el punto de vista personal puede ser pero desde el punto de vista social es imposible de hacer ahora mismo y entonces yo creo que la recomendación mía sería vacunarte y seguir con el Lorencia y si al final el Lorencia supone un fracaso habría que volver a buscar un cambio de Diana ¿Alguna pregunta en el chat? Sí Lourdes ¿no? Sí ¿tiene relación ser yo factor reumatoide positivo sin enfermedad por el momento y mi hijo será anapositivo AIJ con B27 positivo el chico pues parece ser que tiene una enfermedad y que está tratándose con Metoyer vale bueno pues en principio no tiene relación primero factor reumatoide positivo se da en artesia reumatoide pero se da en muchas otras enfermedades que no son artesia reumatoide y que no son enfermedades puramente reumáticas por decirlo así por ejemplo en la endocarditis por ejemplo tener gota por ejemplo tener alguna infección viral también puede positividad al factor reumatoide y tener B27 positivo en España el 10% 7 a 10% de la población es B27 positivo solo 0,1% de todos los B27 van a tener una enfermedad articular inflamatoria probablemente no hay ninguna relación en todo caso como os decía antes la consulta que nosotros hemos montado de preartritis es un poco para establecer o seguir de alguna manera esos pacientes o esas personas porque no son pacientes realmente que siendo factor reumatoide positivo pueda estar precediendo a la aparición de un artista reumatoide son dos ramas diferentes de enfermedades diferentes las enfermedades relacionadas con el B27 son las esponialartropatías y no tienen nada que ver con las enfermedades que tienen factor reumatoide positivo que es la artista reumatoide y algunas otras como es yo que sé el Shagren por ejemplo que es una enfermedad también son dos enfermedades diferentes cosas de la genética en todo caso si fuera así que un familiar tenga un tipo de enfermedad y otro familiar tenga otro tipo de enfermedad perdonadme salvando la distancia pero es como yo que sé si el marido tiene cáncer de pulmón y la mujer tiene cáncer de mama no tienen mucho que ver tiene que ver un poquito con la genética también salvando un poco la distancia pero intento que me entendáis un poco yo creo que en el caso de 45 años factor reumatoide positivo hay que estar muy atento a las señales que puedan venir de si se está iniciando un artista reumatoide pues eso tener dolores sobre todo en las pequeñas articulaciones de las manos o de los pies que persistan por algunas semanas aunque uno no tenga claramente afectación articular y en ese caso ¿qué hacemos nosotros? resonancia de las manos porque detectan antes que la palpación la aparición de artritis o ecografía que también detecta antes que la palpación la aparición de artritis y en principio que el niño tenga una enfermedad relacionada con el B27 no tendría relación los niños con B27 positivo desarrollan unas enfermedades que se llaman espondiloartropatías son sobre todo niños mayorcitos ya de 10 años para arriba en general y que van a afectar sobre todo a articulaciones grandes de las extremidades inferiores y a las articulaciones bajas de la columna las acroiliacas etcétera etcétera Janet no te oigo pero veo que Josefina pregunta a las personas que tomamos inmunosupresores ¿podemos tomar vitaminas? sí sin problema en principio no debería haber ningún problema las vitaminas no tienen mucho que ver con el sistema inmune en general ¿vale? de manera que hombre hoy en día es difícil que alguien tenga una hipovitaminosis o sea que ingiera menos vitaminas de las normales haciendo una dieta normal y variada di tú que en esta tierra donde hay poca insolación donde el sol nos da poco pues probablemente y sobre todo en invierno las cantidades de vitamina D en algunas personas podrían ser a lo mejor un poquito insuficientes sobre todo si uno no toma suficientes lácteos etcétera etcétera pero en general no tiene relación y ojo porque la manía de algunas personas de hipervitaminarse sí que puede tener efectos secundarios por ejemplo el exceso de vitamina A puede conducir a algún tipo de enfermedad sobre los huesos etcétera etcétera o sea que yo creo que lo mejor es una dieta equilibrada que tomas de todo especialmente fruta y verdura que no es una dieta así que sea muy sabrosa y que tenga muy buena fama en nuestra tierra pero y que son fuente de vitamina C en este caso y yo creo que si no no habría problema pero vamos yo creo que si te tomas un medio gramo de vitamina C todos los días y además tienes un tomas un supresor micofenolato acetioprino inmurelo tal no debería tener problema ni a favor ni en contra hermano albina doctor levantada va a hablar ella adelante hola buenas tardes y desde luego dado las gracias tanto a la organizadora como al doctor me parece un lujo poder tener así un rato como dedicado a las a las personas que con artritis prácticamente ha contestado lo que le quería preguntar yo llevo cuatro años cuatro años largos con artritis y estoy tomando metotresato y embrel me pongo yo las dos inyecciones y siempre tengo una ambivalencia muy grande o sea por un lado agradecimiento de estar en esta parte del mundo que esa medicación se nos da gratis porque además creo que es costosa y por no existencia pensar que lo que hay cierta toxicidad y efectos secundarios y bueno personas alrededor que algunos ya las han tenido entonces nunca nunca juego con la idea de dejar el tratamiento lo pasé muy mal y me parece realmente casi un milagro pero sí me gustaría saber aunque ya veo si puedo yo de alguna forma colaborar con con padecer los menos es decir por un lado están las las vitaminas que ya habla usted que bueno que con una alimentación normal que no hay que comprar un montón de tarritos de vitaminas distintas aunque uno eso tenga la fantasía de que se está ayudando pero le quería preguntar también por la alimentación lo que se habla de alimentos que ayudan a la inflamación alimentos que no ayudan es que es difícil moverse en este mundo distinguiendo lo que es real o lo que es un poco fantasía o intereses económicos entonces realmente aprovecho esta oportunidad para para poder preguntarle al especialista y gracias te dais? bueno no de nada hombre yo estoy aquí para ayudar a mis pacientes es mi afición no solamente mi profesión a ver no hay muchísimos muchísimos estudios sobre alimentación y artritis pero hay lo suficientes como para sobre todo en los países nórdicos ha habido sobre todo en años anteriores muchos estudios yo diría que resumiendo un poco la alimentación influye poco en la artritis tanto en la psoriásica como en la reumatoide como en la espondilitis no es una enfermedad que dependa mucho de la alimentación la prueba es que son enfermedades multietnicas la tienen los esquimales la tienen los indios que viven en Arizona que comen completamente diferente de los esquimales la tienen los negros de África la tienen etcétera etcétera es decir que si algo fuera la alimentación importante veríamos grandes diferencias étnicas grandes diferencias entre las tribus urbanas no urbanas etcétera etcétera y no es así no es así dicho esto la mayoría de los estudios sobre dieta han involucrado a los ácidos grasos omega 3 famosos esos que todos conocemos de la grasa insaturada etcétera etcétera y trabajos experimentales han demostrado que favorecen el consumo de este tipo de medicamentos perdón de medicamentos de dieta han favorecido el que disminuyan un poquito la expresión de unas sustancias químicas que todos expresamos que se llaman prostaglandinas que las hay proinflamatorias y antiinflamatorias pues en las proinflamatorias parece que se expresan menos yo diría si lo digo lo que le recomiendo a todos los pacientes primero olvidarse de lo que diga la del cuarto C sobre yo tenía un cuñado que dejó de comer carne y con eso fue mucho mejor no 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 creo que hay que hacer una dieta equilibrada creo que comer en exceso carne roja no debe ser bueno pero no es bueno para la artritis ni es bueno para otras cosas segundo pues comer esa forma equilibrada significa que tengo que comer un día cada día de la semana un poco diferente pues tengo que tomar verduras tengo que tomar legumbres tengo que tomar un poco de carne tengo que tomar suficientes lácteos para mantener el calcio de mi sangre en unos niveles buenos etcétera etcétera yo creo que con eso es suficiente no hay que hacerse ninguna idea de que ah yo me he quitado tal cosa es evidente que tomar alcohol no es bueno es evidente que para la artritis fumar no es bueno y yo creo que con esas restricciones con alguna excepción lógicamente tampoco también hay que dejar que la cabeza se sienta relajada pero yo creo que con esas excepciones de no tomar cosas que todos sabemos que son perjudiciales y no son necesarias en la alimentación humana debería ser suficiente dieta variada dieta mediterránea que ahora está muy de modo o atlántica que también la nuestra no está nada mal y nada más yo creo que nada más evitar las grasas saturadas evitar la obesidad que es la obesidad hoy en día se está empezando a considerar como un proceso inflamatorio similar a la artritis y que además puede estimular la mayor aparición de artritis en algunas comunidades como la de en Estados Unidos ser obeso implica mayor probabilidad de tener artritis pero nada más lo demás es hacer una dieta sana punto muy bien tenemos dos preguntas en el chat también una de Raquel Raquel dice sobre la administración de la vacuna COVID de la tercera dosis en pacientes con artritis a ver hay una hay algunos estudios que cuando se ha vacunado con vacuna antineumocócica o vacuna antigripal en pacientes con metrotexato los niveles de anticuerpos que generan esas vacunas yo cuando me vacuno es para que mis células B fabriquen anticuerpos ¿no? y por lo tanto me defiendan una parte la otra parte es también los linfos T que son los otros su tipo de familia guarden una memoria de eso y cuando vuelvo a estar presente una parte de proteínas de esos virus también me defiendan vale pues cualquiera de las dos cosas es un poquito mayor en pacientes que no toman inmunosupresores o inmunomoduladores como es el metrotexato pero es muy pequeña la diferencia muy pequeña de hecho hasta la llegada del COVID a nadie se le aconsejaba que modificara su tratamiento biológico o con metrotexato después de vacunarse contra la gripe etcétera etcétera y los pacientes repito hay trabajos que muestran que están más o menos igual de protegidos que la población general dicho esto y en base a que en algunos de esos estudios se veía que la gente que tomaba metrotexato podía desarrollar algo menos de anticuerpos que no es lo mismo que esté defendido o no porque se pueden desarrollar menos anticuerpos pero estar igual de defendido y esto sí que no está estudiado entonces en base a esos estudios se ha aconsejado por parte de algunas asociaciones científicas el que una vez que uno se vacuna contra el COVID en los días siguientes pues se salte una de las dosis del inmunomodulador en este caso del metrotexato siempre que el paciente esté bien controlado entonces la recomendación nuestra es si te vas a vacunar mañana de COVID y te toca ponerte el metrotexato mañana viernes pues el lunes sáltate esa dosis del lunes porque estás bien estás en remisión con el metrotexato una dosis saltada probablemente no va a influir en la actividad de la enfermedad y va a permitir seguramente que generes y digo seguramente no lo puedo afirmar 100% porque no hay una aseveración ahora mismo bueno hay algún estudio que sí que lo ha demostrado pero son con pocos pacientes no se puede aseverar pero la recomendación es el salto de esa dosis y en la siguiente ya te vuelves a poner otra vez las mismas dosis y así habrás generado un poquito más de niveles de anticuerpos que veo otra en el chat si tiene tiene dos Meli tenía dos una que dice que es algo frívola que si se puede tomar un vino en noche buena porque le toca el metrotexato y la otra que se pincha el viernes y la han llamado el sábado para el COVID pero que también tiene la vacuna de la hepatitis que si conviene darle la del COVID al día siguiente a ver voy a empezar por la de Meli que es la que tengo así a la vista sí yo creo que sí que puedes tomarte un vino pero un vino es un vasito de vino no es un vaso de tubo de vino o sea el metrotexato se ha mostrado más tóxico elevando las transaminasas y por lo tanto provocando un poquito de inflamación hepática en aquellos pacientes que son bebedores habituales de alcohol probablemente si te tomas un vaso de vino no vaya a haber repercusión aunque a lo mejor al día siguiente si te hiciera un análisis estarían más altas las transaminasas pero la repercusión en tu salud global seguramente será nula pero hombre que sea un vaso no una jarra vale y después la otra tengo que picharme el viernes y me han llamado el sábado para la COVID y bueno pues yo me saltaría esa dosis yo me saltaría no no parece que haya ningún inconveniente ponerse dos vacunas antivirales juntas lo único es que algunas vacunas producen una pequeña reacción local y entonces lo que sí es aconsejable es ponerlas en distintos sitios ¿de acuerdo? entonces uno se puede vacunar contra la hepatitis y se puede vacunar contra el COVID si te tocaba el día anterior ponerte el metro de exato sáltate esa dosis y esperas ya vas a esperar una semana y por lo tanto a la semana siguiente ya te la puedes volver otra vez a poner y después de Navila arriba estoy entrando en remisión gracias a biológico poder hacer dietas estrictas para bajar de peso yo creo que bajar de peso siempre es bueno siempre que se tenga bueno incluso aunque no se tenga artritis lógicamente pero sí se puede hacer dieta yo creo que la mejor dieta para bajar de peso es comer menos menos cantidad no es a ver las dietas milagrosas de me tomo un pomelo y entonces al día siguiente como lo que quiero y luego me vuelvo a tomar un pomelo y tal eso yo creo que no tiene ningún predicamento no tiene ninguna demostración científica el ayuno lógicamente disminuye el peso porque no comes y entonces pues quemas de tu grasa al cabo de 48 horas de ayuno está demostrado que pasas de tener metabolismo aeróbico que normalmente se hace a expensas de los hidratos de carbono a hacer un metabolismo anaeróbico quemando la grasa que la transformas en el hígado en hidratos de carbono y en otras cosas es una cosa que se sabe desde hace más de 50 años entonces si uno hace ayuno es evidente que va a quemar grasa más allá de 48 horas ese ayuno y va a bajar de peso pero yo creo que la manera ideal de bajar peso es proponerse el comer menos cantidad menos calorías todos los días y no tanto el tipo de comida si es diabético ya sabe que no puede tomar hidratos de carbono en determinada cantidad pero si no es así y por lo demás está sano es disminuir la figura típica es el plato encima de la mesa pongo la mano en el medio del plato y la mitad de lo que hay en el plato lo tiro para afuera y ya está y esa es la mejor manera de perder peso yo creo y sería como hacerlo hay que pensar que perder un kilo al mes no es mucho no es mucho es fácil comiendo menos y que en un año uno ha perdido 12 kilos muy bien está hay otra de Ana que comenta que fue participante del estudio de la vacuna COVID con el metrotrexato y que ha generado muchos anticuerpos con vacuna moderna y que bueno que dice que cada caso puede ser diferente Sí en esto hay que ser cuidadoso en el sentido de que cuidadoso en el sentido de que tiene muchos sesgos estos estudios y muchas variables ¿cuánto metrotrexato estaba tomando? es un sesgo porque no es lo mismo tomar 10 miligramos a la semana que 25 miligramos a la semana segundo sesgo ¿cuánta diferencia ha habido entre el metrotrexato y el día de la vacunación? tercer sesgo la vacuna de moderna o otro tipo de vacunas etcétera yo creo que cada caso es claro que es un poco diferente hemos aprendido algunas cosas metrotrexato inmune deprime muy poco por eso ya al principio de la charla sobre todo para aquella gente que le cuesta mucho el metrotrexato y que parece que es el malo de la película cuando el malo de la película es la artritis pues hombre es el que menos efectos secundarios importantes tiene segundo el metrotrexato ya digo inmuno deprime poco para cuando se vacuna la gente y sí que está demostrado que al menos las dos vacunas que nosotros aconsejamos o tres incluyendo la de hepatitis que es neumococo y que es la gripe estacional los pacientes tienen la misma inmunidad contra esos gérmenes que la población general prácticamente aunque desarrollen menos cantidad de anticuerpos son suficientes como para protegerlos de la enfermedad y tercero pues claro evidentemente cada persona tiene un sistema inmune diferente de manera que mis linfocitos pueden estar más o menos entrenados dependiendo de la memoria que tengan y de infecciones que haya pasado para defenderme más o menos un ejemplo de esto es la gripe española que cuando ha venido esto del COVID pues no está de más si queréis una noche de desvelo leeros cosas de la gripe española porque enseña mucho de lo que está pasando ahora con el COVID a diferencia de lo que pasaba ahora con el COVID la gripe española fue provocada por un virus gripal en la que la población más mayor de todo el mundo inicialmente la europea pero luego sabéis que fue una enfermedad mundial pues había tenido contacto con cepas muy parecidas de manera que era una frase que se mataba a los jóvenes básicamente porque no habían tenido contacto con esas cepas previamente y sin embargo a la gente más mayor la conservaba o tenía menos enfermedad grave de manera que esa memoria inmunológica que tengamos significa que vamos a responder mejor o peor y que vamos a tener más o menos cantidad de anticuerpos porque la vacuna si tú has tenido muchas infecciones previas por coronavirus no por este coronavirus pero coronavirus son más de 42 familias y causan catarros banales la mayoría de las veces pues si has tenido muchas infecciones por coronavirus como una parte de su genética ya está memorizada por tus células del sistema inmune la vacuna lo único que hace es estimularlo de nuevo para que recuerde esas defensas y por lo tanto tú vas a desarrollar muchos más anticuerpos a lo mejor que otros depende ya digo un poco de las infecciones por ejemplo otra cosa que se ha visto los pacientes con trasplante renal y que toman inmunosupresores para evitar el rechazo pues son inmunosupresores un poquito más potentes y desarrollan en general todos ellos muchos menos anticuerpos son esos pacientes que han sido prioritarios a la hora de poner ahora la tercera dosis porque muchos de ellos cuando se les ha hecho test de antígenos no desarrollan anticuerpos y se ve que no desarrollan suficientes anticuerpos respecto a la población general pero con los del metrotexato lo que hay lo poco que hay publicado de COVID es que desarrollan suficientes anticuerpos prácticamente como para que estén igual de defendidos que la población general te repito depende también un poco de la dosis nosotros usamos dosis de metrotexato relativamente baja respecto a otras enfermedades que usan metrotexato por encima de 30 miligramos semanales cosa que en nuestra enfermedad es extraordinariamente raro muy bien creo que si acaso hacemos una última pregunta de una chica que tiene aquí la mano levantada de nuevo John Engler Nabila que dice que está haciendo el niño intermitente creo que no es una buena idea especialmente cuando uno tiene una enfermedad inflamatoria de este tipo yo creo que no es ninguna buena idea y creo que la diferencia es que hagas una dieta una dieta con pocas calorías o con menos calorías y nada más perdona doctor ¿por qué no es buena idea? no es muy buena idea porque los días en los que haces ayuno probablemente tienes baja cantidad de proteínas por ejemplo y la albúmina en sangre es muy importante para transportar los medicamentos y que vayan al sitio a actuar de manera que puedes tener oscilaciones grandes en los niveles de medicamento en el cuerpo esto es una de las razones otra seguramente estás provocando algunos momentos en los que aparece metabolismo anaeróbico es decir que hay suficientemente menos hidratos de carbono en el cuerpo como para que si adelgaces pero a cuenta de tirar de la grasa que tú tienes repartida por el cuerpo y generar metabolismo de hidratos de carbono quemando grasas no es muy buena idea o sea que yo creo que lo mejor es mantener menos calorías todos los días pero que siempre sea una dieta más regular vale muchas gracias las unidades de prevención en qué lugares del territorio español se encuentran te refieres a lo de preartritis no hay como tal unidades de prevención yo creo que ahora mismo en Galicia el Sergas hace tres o cuatro años instó a todos los servicios de reumatología yo creo que ahora mismo todos los servicios de reumatología lo tienen a crear unidades de artritis precoz que se llamaban es decir que alguien del servicio de reumatología se encargue de ver o de atender precozmente a todos los pacientes que tienen sospecha de padecer una artritis yo te puedo contar cómo lo hacemos en mi hospital pero se hace prácticamente igual en todos los hospitales y entonces yo creo que todos los servicios deberían de tener en este momento lo desconozco porque no trabajo en ellos pero deberían de tener este tipo de servicios el nuestro funciona de manera que el médico de primaria y base a un algoritmo que dice pues si el paciente se queja de dolor articular en las manos si al apretarle la mano en las metacarpofalágicas aparece dolor y si cuando usted le hace una analítica aparece velocidad de sedimentación o PCR elevada eso es que puede estar iniciando una artritis le manda por medio de una e-consulta es decir genera a la historia electrónica genera una consulta que es atendida prácticamente al momento y nosotros nos comprometemos con asistencia primaria a ver al paciente si es necesario si concuerda con esos digamos ese algoritmo en verla en un plazo máximo de 15 días digamos que una artritis precoce y el pronóstico va a mejorar enormemente es toda aquella artritis que es vista en los tres primeros meses de evolución o sea que en la literatura médica dicen hasta el primer año de evolución tiene que pensar una cosa es que esto ha mejorado tanto 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 desde el punto de vista asistencial que cuando yo era residente que ya llovió bastante el tiempo medio de diagnóstico de una artritis reumatoide en un servicio de reumatología donde yo trabajaba en otra ciudad eran 12 años es decir cuando yo recibía una artritis reumatoide la gente tenía de media 12 años ya de enfermedad hoy en día yo creo que es excepcional excepcional pero vamos sumamente excepcional el que una artritis reumatoide pase o llegue al año sin llegar a un reumatólogo yo quería hacerle una pregunta una última pregunta bueno yo tengo 34 años o sea me han comentado de que tener un bebé en mi situación bueno son personas externas no mi médico exactamente dicen que sería equivocado que sería un error porque le transmitiría la enfermedad una persona con artritis se complicaría que de tan cierto es eso hoy actualmente bueno yo tengo una pregunta ¿tú quieres ser mamá? sí a mí me gustaría claro que sí pues ya está lo único que tienes que hacer es hablarlo con un reumatólogo y decirle quiero ser mamá vamos a planificarlo y entonces esas cosas se planifican ya expliqué antes que tenemos biológicos sobre todo el certulizumab para estos pacientes este tipo de pacientes son fármacos que te van a mantener la artritis bastante bien controlada segundo los corticoides a dosis bajas no pasan la barrera placentaria los que nosotros usamos por lo tanto no van a tener efectos sobre el feto y planificándolo por ejemplo pues si estás con metros de sato hay que suprimirlo al menos tres meses antes o leflunomida hay que hacer una cosa que habíamos lavado que bueno se hace con un fármaco que lo elimina del cuerpo etcétera entonces lo que hay que hacer es planificarlo si tú quieres ser mamá solo tienes que decir solo a tu médico quiero ser mamá en este momento de mi vida yo desaconsejaría que fueras mamá en un momento de artritis súper activa que esté muy activa no es muy bueno primero cuando la artritis está muy activa la inflamación general del organismo va a impedir que te quedes embarazada con muy alta probabilidad eso punto uno o sea que aunque lo desearas mucho y lo intentaras mucho las probabilidades serían pequeñas pero si la enfermedad está en un momento dulce ese es el momento ideal y a partir de ahí se planifica tenemos tratamientos que controlan aceptablemente bien la artritis segundo el 70-80% de las mujeres durante el embarazo van a tener poca artritis porque las hormonas del embarazo mejoran un poquito la artritis en la mayoría de los pacientes y lo que hay que hacer es tener un embarazo planificado y supervisado y sobre todo luego después de dar a luz estar muy encima porque sí que ahí puede haber rebrotes y ahí es donde hay que volver a lo mejor a tratar y en ese momento hay que planificar también la lactancia en el sentido que bueno va a haber algunas chicas que no puedan hacer lactancia si tienen una fread importante o se les ha reactivado mucho en el posparto pero yo la mayoría de la gente bueno la mayoría es 90% por no decir 100% de las chicas que se han embarazado de forma planificada teniendo una artritis reumatoide han tenido un embarazo y un parto normal etcétera etcétera y no han tenido un embarazo malo o sea que si lo quieres de verdad díselo a tu reumatólogo planifícalo bien y ellos saben cómo hacerlo saben qué fármacos usar y te va a salir todo bien de verdad mucha gente repite creo tengo tengo alguno por ahí que ya han repetido así que es lo que dice el doctor si lo quieres a por él y bueno Concha tienes una pregunta perdón por hacer otra pregunta que ya hice una antes no hay cupo no hay cupo se puede preguntar varias veces yo me trato con rituximab y hace 13 meses que me puse la última sesión en noviembre del año pasado estoy con un poco de inflamación pero bueno la semana pasada me llamaron para vacunarme y me vacuné y quería saber ahora por lo que usted ha dicho en un par de semanas o un mes me podría poner el tratamiento o depende de las vacunas que me hayan puesto si se ha revacunado con la tercera dosis que entiendo que es eso el nivel de anticuerpos va a alcanzar ya su máximo en un par de semanas o así yo creo que podría en este momento podría ponerse ojo la vacuna no protege de la infección en líneas generales sino que protege de la infección grave no ya ya sé entonces si uno no está muy apurado de la artritis en este momento y está bien analíticamente y clínicamente y teniendo en cuenta que esta sexta ola está empezando a aparecerse a la primera en cuanto a número de casos yo a lo mejor esperaría un poquito depende un poco como esté si la artritis está muy demenciada y está muy activa a ponérsela ya si no yo creo que hay que esperar a que baje esta ola un poquito porque el riesgo de que me infecte aunque tenga la tercera dosis existe y aunque vaya a tener un COVID menos grave bueno me va a pillar con los linfocitos B un poquito más bajos que son los que los linfocitos B son muy importantes en la infección por COVID grave entonces si uno puede decir bueno tengo muy poquita o ninguna actividad en este momento yo esperaría a lo mejor un mes mes y medio a que baje esta ola que esperemos que así sea sí vale hombre algo de inflamación ya tengo en las manos pero bueno pero se puede a lo mejor usar los corticoides a dosis bajas para modular eso durante un mes y esperar un poquito esto que digo no es científico es sentido común mío sí vale muchas gracias vale disculpa doctor Homera y con respecto a eso me voy a colar perdón con respecto a eso los pacientes que somos de artritis y que estamos sin citar nos vamos a regir igual que el resto de la población es decir para tercera dosis vamos a ir por edades no somos prioritarios esperamos a que nos llamen y a ver qué es lo que pasa depende del tipo de medicación yo creo que si estás en remisión deja que te llamen te van a llamar no muy tarde seguramente yo creo que tú ya sabes que en esto de gestionar la pandemia de COVID ha habido criterios médicos pero también criterios políticos no metemos entonces caña en ese aspecto dejamos a que nos citen y ya pasará yo creo que sí depende un poco del número de vacunas que haya pero yo creo que va a haber vacunas suficientes para todo el mundo incluso para los niños pequeñitos entonces yo calculo que en un mes ahora mismo Israel ha vacunado o está vacunando a toda su población otra vez con la tercera dosis Inglaterra acaba de decir que quiere vacunar a toda su población con tercera dosis antes del final de año a ver cómo lo hace porque la mitad van a estar confinados por COVID pero bueno yo creo que dependiendo del número de vacunas que haya yo creo que a todo el mundo le va a llegar la tercera dosis incluidos los niños pequeños de 5 años para arriba y si no tienes una verdad y te cuidas y te cuidas de exponerte al COVID yo creo que esperaría porque con AstraZeneca con dos de AstraZeneca por eso por eso la incomodidad de estamos con las dos de AstraZeneca ya hizo los 6 meses de la segunda bueno pues nada aquí Galicia que yo sepa esta gente le están poniendo ahora Pfizer le estaban poniendo Pfizer estos días y algunos han empezado a ponerle Moderna por ejemplo a mí me han puesto dos de Pfizer y la tercera dosis por edad me ha tocado Moderna yo creo que a ver a ver finales de febrero debería de estar toda la población vacunada con la tercera dosis pero bueno esto lo digo como ciudadano más que como experto en la situación y si estás viendo la artritis y no estás tomando así mucha inmunosupresión y tal pues no habría problema de hecho están llamando los hospitales han generado unas listas para llamar a vacunar un poquito antes a la gente que está inmunodeprimida que ellos llaman y lo hacen en base a que farmacia les proporciona una lista de pacientes de aquellos pacientes que recogen en farmacia inmunosupresores ejemplo el micofenolato y entonces según esto pues ellos han generado unas listas y le están llamando a todos estos si es metrotexato y estás bien no vas a estar en la lista te tocará por vía normal seguramente y yo calculo que en dos meses está toda la población en español vacunada de tercera dosis hoy había noticias ya para los de 40 en adelante así que es lo que dice el doctor en breve vamos todos yo creo que está dependiendo un poco del número de vacunas entonces ellos tampoco quieren conumpiarse por eso digo lo de la gestión política y la gestión sanitaria no siempre van de la mano pero bueno no ha estado tampoco mal la cosa bueno gracias por el ahorro de tiempo que nos hacen las consultas de reumatología porque yo el tiempo que escucho aquí pues se le resta de la consulta cuando voy entonces yo solo puedo agradecérselo con artritis puede ser realmente mi reumatóloga también gracias nosotros tenemos que agradecerle muchas horas al doctor Mera que la verdad que como dijo antes es su pasión siempre está dispuesto a este tipo de charlas para poder ayudarlos a vosotros nosotros somos el simple intermediario para que aprovechéis estos tiempos bueno porque yo creo que el papel nuestro no es solamente yo recibo como jefe del servicio recibo muchas reclamaciones casi todas porque hemos cambiado el sistema de cita por el famoso gestor de peticiones y claro la gente no entiende que se vaya a su casa diciendo ya le llamarán para venir no lo entiende todavía entonces bueno pues una de las pocas reclamaciones es a veces es que el médico no miró para mí estuvo todo el rato mirando para el ordenador y es que hay que entender que nos ha la informática nos ha quitado un montón de tiempo de charla con los pacientes un montón de tiempo y tenemos tantas cosas que dar allí a la tecla que que a veces pues es imposible es imposible para una revisión tienes 20 minutos y 20 minutos 10 estás mirando para el ordenador entonces no es fácil a veces y estas cosas son lo que tiene que suplir esa falta de tiempo yo lo hago encantado lo hago encantado porque bueno creo que una parte del tratamiento de las enfermedades nuestras es esto es el que la gente entienda que le pasa y lo más importante es el el consenso entre médico si tú quieres ganarle a la artritis tienes que estar de acuerdo con tu médico y tener que formar un team un equipo los dos de manera que cada uno ponga de su parte una parte si no nunca le vas a ganar y yo le digo lo hago encantado ya sabéis que lo hago encantado pues nada doctor muchísimas gracias infinitas gracias como siempre está todo el año colaborando con nosotros y y dándonos su mano junto con con todo el servicio remoto los días del hospital clínico de aquí de Santiago así que nada creo que a la gente a los participantes que veo que casi ni se movieron de los que entraron estáis todos aquí por lo cual estuvo bastante interesante gracias y a ver si bueno el próximo año seguimos con esta escuela de pacientes con el doctor Mera y con más charlas de este tipo a todos muchas gracias y buenas noches mira solo una cosa ya de despedida hemos implementado una de las cosas que hemos implementado a lo largo de este año el problema es que la enfermera habitual que tenemos en nuestro hospital que lleva esa consulta pues en fin ha estado de baja porque ha tenido una enfermedad y por encima pues también ha estado enferma de COVID y estas cosas bueno el caso es que hemos implementado un correo electrónico que antes no teníamos entonces yo creo que es muy interesante que cuando para los pacientes que no tienen terapia biológica los de terapia biológica ya van allí cada dos o tres meses pero para eso también voy a intentar habilitar un correo electrónico y que los profesionales tengan un ratito a la semana un día a la semana para contestar esos correos electrónicos que son a veces dudas de este tipo me vacuno no me vacuno qué hago con esto pero aprovechad los medios técnicos digamos que hay o informáticos porque muchas veces pueden suplir ese minuto de charla que a veces podríamos tener distendida con los pacientes oye gracias por la invitación y ya sabéis que yo estoy dispuesto a colaborar siempre bueno muchísimas gracias buenas noches a todos gracias 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 Gracias.